Bienvenidos al Informativo Televilla por el canal 8, cable operador Digital. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 20 de diciembre, damos inicio a las noticias. Luminarias que fueron instaladas en el coliseo del barrio Senderos de Paz fueron robadas en horas de la madrugada. Presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio hizo la denuncia. Bueno, hace dos días en horas de la noche estuvimos aquí en el barrio Senderos de Paz haciendo un informe sobre la novena de Aguinaldos y donde José Jerez, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, nos explicaba la alegría que hay en este sector con motivo de haber llegado la Navidad. Nos explicaba también del gimnasio biosaludable que fue instalado recientemente y que en estos momentos está siendo adecuado con unas tabletas para darle un mejoramiento a lo que es este sitio que sirve de recreación debajo de esta cubierta que es el coliseo que se inauguró hace muchos años en este sector y donde había una cancha de pulvos destapada que solo servía para que los vándalos y los drogadictos vinieran a consumir estupefacientes. Después de ese esfuerzo que hizo la Junta de Acción Comunal y de una visita que hizo y un compromiso que hizo el exalcalde Calo Julio Socha se comprometió en poder llevar a cabo esta obra que después fue inaugurada y que ha servido para que la comunidad tenga un espacio donde recrearse y donde hacer diferentes actividades. Pero lo más lamentable y que duele y que da rabia es que los vándalos, los ladrones, los pícaros en solo dos días de haberse colocado las luminarias del ex para que los jóvenes, los deportistas puedan practicar el deporte nueva de la noche se lo robaron anoche, se robaron las lámparas del ex. Se robaron cuatro lámparas que fueron instaladas por el alumbrado público de Villa Rosario y no hay derecho. Pero José, da indignación que un poco de vagabundos, de pícaros hagan esta clase de daños porque es un daño el que se le hace a la comunidad. Sí, don Alberto, gracias por asistir aquí al llamado al presidente de la Junta como usted siempre atento a las anomalías de los barrios. De verdad, con tristeza me levanté esta mañana al escuchar la llamada de los vecinos donde me decían que se habían robado cuatro lámparas las cuales no tenían sino dos días de haberlas instalado con tanto esfuerzo, casi tres años peleando como presidente de la Junta para que el mejoramiento de las luminarias de este escenario deportivo y vemos con tristeza que en las horas de ayer, después de las 10, 11 de la noche se robaron cuatro lámparas de las que estaban aquí ya se hizo la denuncia respectiva al cuadrante, a la expedición de policía y esperamos mediante este noticiero visto aquí en todo el Villarrosario que si alguna persona, algún presidente de Junta, algún compañero, algún vecino llegue a ver algunos tipos, algunos jóvenes ofreciendo estas lámparas por favor denúncelas, a ver si las podemos recuperar que es un, de verdad que le hicieron un mal a la comunidad. Bueno, ¿estas lámparas las colocó quién? ¿Alumbrado público o el IDMR? Alumbrado público gracias a la gestión que se hizo en varios años deportivos de varios presidentes de Junta, el alcalde se tornó en un rubro para poder iluminar las acciones deportivas y como le digo, la verdad lamentable, duele, castañeda que uno trabajando con mucho esfuerzo para que ya teníamos las lámparas muy bonitas inclusive anoche estuve viendo un partido acá que se realizó acá y se veía todo bien bonito, bien iluminado y lamentablemente tenemos la noticia que de verdad todo el mundo está acostumbrado aquí en nuestro barrio porque aquí nunca había pasado un caso de esos. Bueno, y es que además hay una cosa estas lámparas están en un sitio alto, no sé fueron para los ladrones, no hay nada difícil fue muy fácil soltar el tornillo y desconectar de los tomacorrientes esta lámpara y llevársela tuvieron que haberlo hecho de pronto cuando la gente estaba durmiendo ya no era de la madrugada hay otras cosas que queremos denunciar y a través de nuestra cámara enfoquemos allá la malla donde se ve unos zapatos colgados esos zapatos colgados que ustedes pueden ver en las calles, en los escenarios deportivos o en las cuerdas de la luz eso es un indicativo que son centros donde los traficantes, los que venden droga los íbaros es una especie de señal para anunciar que están presentes que bueno que las autoridades porque esa es la señal que tienen los vándalos y los íbaros para decir que aquí venden drogas aquí llegan a surtir a quienes consumen vicio hay que tener atento eso y denunciar porque no podemos permitir que la juventud, que estos niños que los jóvenes se malogren por culpa de algunas personas que solamente quieren hacer daño Sí, don Alberto también preocupante porque tenemos usted ve las imágenes tenemos los besos que van prácticamente con unos pernos atornillados también falta que vengan estos desatados desatornillan esos pernos y se llevan algún juego projecando a la comunidad ya le hicimos la expectativa denuncia a la comunidad por favor que también denuncie a los vecinos que no se queden callados mucha gente le ha miedo denunciar pero si no denunciamos y nosotros mismos no cuidamos las cosas ¿quién no va a hacer castañeda? Y vuelvo y le reitero la invitación a cualquier persona vecino, amigo que vea si se ve ofreciendo estas lámparas por favor avise a la policía a ver si las podemos recuperar y volver a instalarlas acá en el estacionario deportivo que les hacen falta ahorita a las 3 tengo 7 con el gerente del número público a ver si de pronto me reemplazan las lámparas por unas lámparas ya usadas para seguir un torneo que tenemos aquí y hay partidos al día de mañana mientras solucionamos el tema de las lámparas a ver qué podemos hacer si las podemos recuperar o qué se puede hacer Habrá que soldarlas no sé no se pueden colocar con tornillos habrá que soldarlas y con una buena soldadura y en cuanto al gimnasio biosaludable pedirle a la administración municipal aquí hay un espacio en el proyecto que hay de instalar más cámaras de seguridad en nuestro municipio que han servido de mucho porque esas cámaras han logrado que muchos pícaros sean capturados por la ley entonces pedirle que en este sector colocar una cámara que enfoque este sector para que cuide para que a través de el sistema de conexión con la policía nacional se pueda evitar que suceda esta clase de eventos y por lo demás que es lamentable nosotros seguiremos anunciando seguiremos denunciando porque no hay derecho que personas inocrupulosas vengan a hacerle daño a la comunidad porque están dañando la juventud estos niños que están aquí a nuestro lado que vienen a practicar un deporte son los que se ven perjudicados porque en vez de estar haciendo cosas indebidas están haciendo algo bueno o jugando mecofútbol o jugando básquet o haciendo una actividad lúdica pero lo importante es que denunciemos que la gente denuncie que la gente diga donde están los pícaros los vagabundos para que no siga sucediendo esta clase de eventos por lo demás muchas gracias José Gracias a usted don Alberto por estar siempre pendiente de las actividades de la Junta de Acción Comunal y como le digo reitero el llamado si alguna persona algún ciudadano algún vecino sabe esta lámpara por favor denuncie a la policía para poder